¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Opa! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Limpia! ¡Limpia salve! ¡Querrís es un consejo! ¡Otro! 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 ¡Arriba! 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 ¡Qué grato eso es! ¡Es un tackle! ¡Hey! ¡Four! ¡Manos, mano! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Déjate! ¡Ven! 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 ¡Baja el piso! ¡Matí! ¡Ven! ¡Túdol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo te puede pasar eso? Gracias. 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 Si 那個 asi commandera. брrach. las defensores. las defensores. ъpl 범 A esta. br reg miljónis. Vaya. De la simplificación. self nä dribu. ¡Alvinos, con vitano! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡El otro, el otro traje! ¡Va, va! ¡Va! ¡Corto, corto, corto! ¡Lata! ¡Va, vale! ¡Va, vale! ¡Aca, va, vale! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, roto, malo! ¡Muy bien, Mat! ¡Viva el Ritz! ¿Cómo que son? Called Matías ¡Vamos! ¡Vaciendo los tres! ¡Iguio a el cargo! ¡Va en frente, hombre! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Gracias! ¡Felmajo! ¡Felmajo! ¡Arriba! ¡Locón! ¡Puede arriba! ¡Apoyo, apoyo, apoyo! ¡Apoyo, apoyo, apoyo, apoyo! Me投uro! Está pasada. Matas, Julio, si no, vale. Mirenme. ¡Italia! ¡Algarida, para ERESTA! ¡Listo! 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 ¡Li, carajo! ¡Li, hueón! ...bien! No hay tateado No hay tateado Eso es No hecha, no hecha Pueda rabia, puede rabia ¡Lego Red! ¡Lego Red! Lento acriado Muy bien la defensa ¡Lil Álvaro! ¡Buen tag, Álvaro! Muy bien, le salta aquí a este sueldo ¡Ese actitud es! ¡Buen agarro! ¡Buen agarro! ¡Buen agarro! ¡Buen agarro! ¡Apunto al pelo! ¡Batando la cola para agua! ¡Batando la cola para agua! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡All right! ¡Línea! ¡Línea! ¡Vamos bien, Pedro! ¡Entero! ¡Línea! 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 ¡Pelota de hueón! Nos agarraban ese un... ¡Línea! 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 Porque ya jugué, ahora estoy con el sol, más bien... En realidad era muy malo, ¿no? El pelo es un poco. Seco. La cacha toda. Todos los nueve son iguales. Pero en el red somos un caso muy particular. En el red somos más iguales. El pelo es de acá de cachar. O sea, a veces que Audi no muestra ni idea. Y dice, ¿cuál es el gol? Está ahí jugando el otro equipo. Le digo, no, mirá el Daya. Ay, ¿te tiene ese gorro en la cabeza? ¡No! ¡No! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí, Matías! ¡Aquí, va! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, 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 ven! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Segunda. Guillez, tomarse. Guillez, tomarse. ¡Chao! ¡Chao! ¡Miré! 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 ¡Chao! ¡Atrallamiento, aorna! ¡Está el destino! ¡Vué, vué, vué... ¡Bien! 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 Faragüita, afirma la renota. ¡De acá, cabrón! ¡Se acaba, cabrón! ¡Atrallamiento, vá! ¡Volta arriba! ¡Tira, ala! ¡Volta arriba! ¡Arriba! 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 Anda allá, mira los pillanos. ¡FORWARD PAS! ¡FORWARD PAS! ¡FORWARD PAS y NO CON! ¡FORWARD PAS y NO CON! ¡FORWARD PAS! ¡FORWARD PAS! Pécil, pésil. Es decir, no decía escondido con la guardia para los papás. ¡Nervi, agua! ¡Sí! ¡Nervi, tráete sí! Dale muy vuelta. ¡Nervi, tráete! ¡Nervi! ¡Sigue todo el partido! ¡Dale! ¡Ladamos la puerta con todos! ¡Tuli! ¡Dale, le ponemos Tulu! ¡Dale! ¡Tuli, déjate uno acá! ¡Tuli! Dale. Dale. Solo traigo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Vamos, Radio, dale. Este es contigo. Venga, está de split. Duran, duran, duran. Duran. Agua. Agua. Vamos, Matias. Dale. Vamos, niño. Vamos, muñeco, dale. Vamos, dale. 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 No hay que parar la intensidad, no hay que parar, no hay que parar la intensidad el primer tiempo, dale. Toma, mira, vuelta. Toma, mira, vuelta. Bien. Bien, mira. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Dale, mira, mira, mira la pelota tuya. Bien, o queda, carajo. ¡El no me sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Ayúbalo! ¡Ay me ayuda! Se quedó bajo a la địa a su cuarto. ¡Ey! 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 ¡Hastavé por ¡Dale, empuja! ¡Dale, sigue! ¡Dale, sigue! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Maxito! ¡Qué bueno, Maxo! ¡Vamos, Max! ¡Mierda! ¡Vamos, Max! ¡Mierda! ¡Muy bueno, Max! ¡Muy bueno, Max! ¡Mierda! ¡Muy bueno, Max! ¡Vamos, Max! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! Gracias. ¡El negro! ¡Dale, Chicho! ¡El negro! ¡Vamos, el red! ¡Vamos, Julio! ¡Dale! ¡Dale al red! ¡Dale para el agua! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, vamos! ¡Moviendo! ¡Para el agua! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Buenos, Mati! Once, oh! ¡Vamos, Camacho! ¡Dale, Chicho! bright, Chicho. ¡Buenos! ¡Buenos, Chicho! ¡Contos son! Buenas batallas has hecho Eh, ¿cómo puedo? Me encajó a Sergio Dale, Mati Mati es tuya Dale, dale Mati Dale, dale Mati ¡Es tuya! ¡Alanto! ¡Alanto! ¡Muy bien! ¡Bien, Mati! 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 ¡No, no te la van a hacer mal! ¡Bien, Mati! ¡No la vuelve! ¡Se debe volar para acá la pelota! ¡No, no, no! ¡Dale Mati! ¡Vamos, Red! ¡Vamos! 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 Segunda Segunda Tengo Nueva Clínez Tomarse ¡Ya! ¡Uno! ¡Uno! ¡Tres, cuatro segundos! ¡Errogan, otro Hielo! ¡Su beneficio! ¡Bien! 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 Podemos, 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 por ver que закрыt en la zona de... Forward y más adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Olra! ¡Dale, Fedi! ¡Dale, yo y yo, Marco! ¡Empujar! ¡Dale! ¡Bravo! 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 ¡Nombre! ¡Escuchenme los costos! Y, conscious, ¡bien! ¡A la paz! ¡Bien! 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 No la saques, Gonzalo, que no la saques, que ponga el penal ahí. ¡Ale, ale, 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 ale! Sube, sube Vamos Ritz El Calvito Segunda es el mismo que ha quitado la semana pasada contra Cantillo. ¡Los negros! Sí, lo hay que haber hecho de nada. No, este es el mismo que ha quitado en reserva también contra Cantillo. Ah, se parece a que sí. ¿Sí? No sé. No, pero este bote está quitando ahora. Verón, muerto ahí. Toda la vida nos caca este niño. Toda la vida. Toda la vida. ¡Ya tú tú, dale! ¡Fuego! ¡Llevo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Arriba, arriba! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Dale primer! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Auncadro! ¡Vamos a seguir chupando! ¡Pedro! ¡Bienvenido! 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 ¡Auncadro! ¡Encadro! ¡Auncadro! ¡Auncadro! ¡Vamos! ¡Dale los Reyes! ¡Dale Zamba! La Challenge. ¡Fue himbe! Dale Zamba tu ves lobing. Dale dale dale. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos, me da la empuja de acá, Emilio? ¿Vamos, a poner la empuja de ahí? ¿Has ido el último? ¿Vale? ¡Vamos, Marcel! ¡Viene el red! ¡Perfecto! ¡Viene el red! ¡Suma! 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 ¡Hay que sumar! ¡Vax, hay que sumar! ¡Hay tiempo, hay tiempo! ¡Suma! ¡Vamos a llevar! ¡Vamos a llevar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viro, no la saques! ¡Vamos a llevar! ¡Vámonos con el uno! ¡Shutón Acceder, trois heures! ¡Simى Mik francés! ¡Futón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo haces ya? No se le dice que sí que no es cierto. Dale Gato. Dale Gato. Dale Fain. ¡Tiene ventaja! ¡Juega! 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 ¡Fuerte! 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 Fueron ahí 127 ya, quedamos 117. Pero igual, si la que sacas antes, ¿estas? ¡Muy bien Samba! vamos a sumar y vamos a quedar estamos con toda la inercia y el resultado exacto es 31-27 con esta parada Perci, Perci, 31-27 estamos ahí Fede, dale Ojea, dale Mati ahora, ahora hay que reaccionar, dale dale Cari, dale Cari Miro todas las piernas, Marco todas las piernas vamos vamos dale que quedan ocho vamos la pelota la pelota, hay que presionar presiona, presiona Emilio, dale Matías centro de cancha, vaya al centro de cancha vamos bien Gonzalo muy bien Gonzalo, esa es la patada, bien ganamos altos metros con eso, bien dale Jerez, que va a tirar a todos para arriba, vamos arriba, estamos ahí vamos gracias gracias vamos 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!